Gente, vamos a analizar la última hora del fichaje de Messi por el PSG y también del futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora sobre ese fichaje de Messi por el PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las primeras palabras de Leo Messi como nuevo jugador del PSG. El argentino fue presentado este miércoles de forma oficial como nuevo jugador del equipo francés. El argentino habló en rueda de prensa sobre su llegada a la capital de Francia y se mostró feliz por su fichaje. Sin embargo, el atacante también se acordó del FC Barcelona y en su primera intervención dejó claro que pese a su felicidad le puede costar adaptarse y entender todo lo que está pasando. Dijo lo siguiente, estoy muy feliz, todos saben cómo fue la salida del Barcelona, fue muy duro, con muchos años que estuve allí. Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo emocionante, sin dejar atrás todo lo que viví. Pero ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir en lo deportivo y con mi familia, me tocó pasar por todos estos sentimientos y me tocó asimilarlo poco a poco, afirmó Messi. En este sentido, el argentino mandó un mensaje directo a todo el barcelonismo para que entiendan su llegada al PSG y se refirió al hecho de poder enfrentarse al Barça y dijo antes de irme sin saber dónde iba. Yo ya dije que Barcelona es mi casa, son muchas cosas vividas pero ellos sabían que iba a un equipo competitivo, que iba a ganar la Champions, quiero seguir ganando títulos y el PSG tiene los mismos objetivos que yo. No sé si nos vamos a enfrentar, por un lado será lindo, ojalá sea con gente, pero por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Destacó Leo Messi, también quiso acordarse de los dirigentes del cuadro galo y agradeció al PSG las facilidades que han puesto para cerrar el acuerdo. Dijo lo siguiente, quiero agradecer al presidente, a Leonardo y todo el club por cómo me trataron desde que salió el comunicado con el Barcelona. Era una situación difícil y arreglarlo tan fácil, agradezco el trato, este es un club ambicioso y está preparado para luchar por todo, indicó Messi. El ahora 30 parisino no quiso dar una fecha para su debut con el PSG, ya que no ha hecho pretemporada. El de Rosario destacó sus ganas por jugar cuanto antes, pero lo dejó en manos de Mauricio Pochettino, diciendo lo siguiente, vengo de más de un mes parado y no sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo y cuando esté preparado empezaré a jugar. Tengo muchas ganas, pero no sé la fecha, dependerá de cómo vaya sintiéndome y lo que decida el cuerpo técnico. Messi insistió en que su gran objetivo es ganar la Champions y admitió que él ha llegado para aportar toda su experiencia y calidad al servicio del equipo. Agregó lo siguiente, llego a un equipo que casi está hecho, en los últimos años estuvo cerca de ganar la Champions, vengo a ayudar y dar el máximo, con más ganas que nunca, mi sueño es ganar otra Champions y he venido al lugar ideal para poder conseguirlo. En relación a esto, dejo claro que ganar la orejona es muy complicado, incluso siendo el mejor equipo, por lo que es consciente de lo mucho que tendrá que luchar el PSG. Dijo en palabras textuales lo siguiente, hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar, sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG también lo sabe, estuvo muy cerca, es una competición en la que están los mejores y tendremos que tener un grupo unido y fuerte, después hará falta un poquito de suerte, no siempre gana el mejor, es una competición especial y eso lo hace tan linda. Así concluyó un Leo Messi que por tanto dijo sus primeras palabras en su presentación oficial, por tanto feliz y exultante, Messi en París. También habló en la presentación oficial de Leo Messi, como no, el presidente de los franceses, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, dijo lo siguiente, buenos días a todos, estoy muy contento de tener a Messi aquí, es un día histórico para el club y para el mundo del fútbol, es un honor para el PSG tener un jugador como Messi con 6 balones de oro, los fans están muy emocionados de ver a Messi, es algo espectacular, no tengo palabras lo que representa para el club tener a Messi en la plantilla. De esta manera tan efusiva empezó Nasser Al-Khelaifi, la presentación y rueda de prensa de Leo Messi, el presidente del PSG, se mostró emocionado ante la llegada del mejor jugador del mundo, si hace 10 años nos hubieran dicho que estaría aquí, no lo hubiéramos creído, tenemos al mejor jugador del mundo, muchas gracias Leo, a la familia por aceptar esta oferta, estoy muy feliz, es un momento indescriptible, empieza una nueva etapa, seguro que vamos a ganar muchos títulos con Messi y con el equipo fantástico que tenemos, indicó Al-Khelaifi, por otro lado el máximo mandatario del PSG dejó claro que su club cumplirá con las normas del fair play financiero y que la llegada de Messi no les causa ningún problema en este sentido, dijo lo siguiente al respecto, nosotros siempre seguimos el fair play, siempre consultamos todo con nuestros abogados, si firmamos a Messi es porque tenemos la capacidad de fichar a Messi, si no, no lo hubiéramos hecho, hay muchas cosas positivas que nos dará el club, en estos tres días hemos crecido una barbaridad, destacó Al-Khelaifi, se dice que con el fichaje de Leo, los parisinos podrían tener que vender a Kylian Mbappé para cumplir con el control económico de la LIC 1, sin embargo Al-Khelaifi insistió en el mismo discurso que lleva comunicando estos últimos meses cuando le preguntan por el delantero francés, el catarí cerró la puerta de salida al galo y aclaró que reforzarse con Messi acerca su continuidad, ya que el equipo no podría ser más competitivo, dijo Mbappé, es parisino y tiene mentalidad de ganador, es jugador del PSG, conocemos su futuro y ha dicho que no quiere dejar el equipo, dijo que quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo, no tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse, es un jugador nuestro, señaló de forma contundente unas declaraciones que le alejan del Real Madrid, aunque podrían no ser definitivas, hay que recordar que el atacante pedía una plantilla mejor para quedarse y se le han dado, sin embargo está por ver que quiera seguir a la sombra de Neymar y ahora también de Messi ya que otra de sus peticiones era tener más responsabilidad y poder ser más líder, ahora con el rosarino eso se le complica y por eso sigue habiendo dudas sobre si renovará o no, su salida este verano eso sí se antoja más que complicada después de escuchar al presidente, por tanto Florentino Pérez que deberá esperar por lo menos un año a tener a Kylian Mbappé. Vamos ahora a ver cómo la afición del Paris Saint Germain en el recibimiento a Messi ayer en el aeropuerto de París se acordaron del Barcelona y aprovecharon para mofarse del equipo culé, en los alrededores del estadio y el aeropuerto los fanáticos del PSG no desperdiciaron la oportunidad para mofarse e insultar al equipo azulgrana luego de que en 2017 lograran llevarse a Neymar y ahora en el 2021, cuatro años después, a su máxima figura Leo Messi, eso para conformar una de las plantillas más temibles de Europa a partir de esta temporada. Ángel Di María, Kylian Mbappé, Marco Berratti y Sergio Ramos son algunas de las estrellas que acompañarán a Leo en su nueva aventura y con la misión de ganar la UEFA Champions League. Tras unos días difíciles, Leo salió a la ventana del aeropuerto de la capital francesa ataviado con una camiseta en la que se podía leer C'est París, aquí es París, uno de los lemas del PSG y una representación dolorosa para los aficionados del Barça, quien hasta hace unos meses solo le habían visto vestir la elástica azulgrana y el albiceleste de la selección. La imposibilidad del Barça de llevar adelante la operación por la renovación, como lo explicó el viernes Laporta, recae sobre el fair play financiero adoptado por la liga en tiempos de crisis, la gestión financiera de Bartomeu y la abultada masa salarial que sigue sin poder rebajar pese a los esfuerzos. Messi ha insistido en reforzar la versión del mandamás de los azulgranas y en todo momento ha expresado que tras sus vacaciones en Ibiza su intención era firmar un nuevo contrato. Como se pudo ver en la presentación, Messi heredará el dorsal número 30 en París, número que actualmente lleva Alexandre Letellier y el mismo que llevó en los inicios con el primer equipo del Barça. De acuerdo a la información avanzada por el periodista Fabrizio Romano, recordemos, el pacto con los parisinos es por dos años más un tercer opcional. Leo ganaría alrededor de los 35 millones de euros netos por cada una de las temporadas. Por tanto chicos, así han sido los dos primeros días de Leo Messi en París, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!